Bueno, acabamos de abandonar Tricalseca no me acuerdo como se llama el pueblo, Tricalseca o algo así yo iba a tomar el camino por Sansil en vez del de Samos el de Samos es más largo pero más suave el de Sansil es más con caminos de tierra y tal ¿qué pasa? que se me sale, se me está saliendo la biela como ya me pasó en el viaje a Sudán los que hayáis visto los videos ¿qué ha pasado Rubén? casi me pegó una ostión de repente iba así con la bici y he hecho plan no me he caído de milagro desde luego se me ha soltado la biela vamos a ver qué pasa con esto es que no sé qué coño pasa los tornillos los lleva los dos, los aprieto pero se va soltando y ahora es que no me he dado cuenta porque llevaba ya un montón de kilómetros con ella bien y de repente ¡boom! bueno, voy a apretarla otra vez se me sale la biela, la aprieto, se me sale de nuevo es una cosa que es inexplicable entonces he preferido darme la vuelta y seguir por Samos que es carretera y si tengo algún problema pues siempre alguien me puede ayudar mejor Miguel va por delante, no le he mandado un WhatsApp para que sepa que voy detrás de él que no he echado por el camino de Sansil y a ver qué pasa por ahora llevo ya un par de kilómetros que me funciona hola voy a averiado mira, mira el tío aquí con su mesa tal, solecito no te ríes de mí, pero has visto los ríos que hay por ahí abajo por los dos lados pero aquello está más chulo te lo aseguro está más chulo porque el camino es el camino vecinal bueno parece que aguanta un poco esto bien, por ahora aguanta pero no sé si era porque porque se ha bajado bueno, aquí estamos con la gente de Cantabria ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Laura cuidado ha sido bueno se ha puesto nerviosa con la cámara no está acostumbrada a las cámaras entiendo el camino donde empezasteis empezamos en León en León y hoy es nuestra cuarta etapa cuarta etapa fenomenal León-Astorga Astorga-Ponferrada Ponferrada-Zorreiro y ya está con Sarria muy bien aun si llegamos que no las teníamos todas con nosotros porque me han dicho que venís poco preparados que habéis decidido de pronto hace dos semanas eso mismo así así de repente una locura pues hay que tener huevos una locura pero bueno tampoco teníamos y no llegamos pues nada pero como vamos a llegar que le está claro y todos además fenomenal además que lleváis unas furgonetas de apoyo pero veis bien bien a gusto bueno el equipaje para todos oye pues mira podías haber metido con las furgonetas pues si 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 lo podría haber hecho sí bueno este es el monasterio de Samos impresionante eh no se si se ve pero se me acaba de salir otra vez pues nada ahí está Rubén con paciencia cada x kilómetros paramos reaprieta el pedalier y continuamos la biela la biela eso perdón la biela nada a ver si llegamos así a Santiago aunque sea que voy a hacer dos kilómetros y otra vez apretar la biela a ver como llegamos a Santiago fíjate la gente me decía tienes mucho peso tienes mucho peso y al final va a ser una mierda de biela por lo que no voy a llegar es que tienes mucho peso digo mucho peso no Miguel tienes mucho peso tío no te crees que haciendo el camino de Santiago por carretera es que ya lo que faltaba es que eres un finoli tío comiendo pulpo tostaditas por las mañanas albergue con habitación para nosotros solos carretera aquí que parece una autovía madre mía Río Sarria que dice que estaba parado ahí en la entrada si va detrás tuya esto ya es otra cosa esto es una maravilla un río se puede pasar por ahí el puente bueno Miguel de nuevo hecha por la carretera yo por aquí por el camino me da igual que tenga que estar con la biela apretándola cada 3 kilómetros llegar a las 7 de la tarde pero joder la cosa cambia eh tranquilidad camino precioso después sé que voy a tener que empujar la bicicleta bastante porque el camino es sube baja, sube baja, rompe piernas pero me da igual eh esto es una maravilla menudo cuestón pero precioso andar andar hola, he caminado esta mañana he empezado a atravesar el día con el tema de la biela con la carretera esa tan asquerosa que hemos cogido ahora a pesar de que tengo que parar cada 4 o 5 kilómetros a apretar la biela esto es una maravilla me da igual llegar a las 7 que a las 10 de la noche pero es que merece la pena joder es precioso la biela la biela la biela este año por el tema del coronavirus es que es rarísimo porque desde Sarvia a Santiago, es que no estoy viendo a nadie Bueno, desde Sarvia a Porto Marín, que es el tramo que estoy haciendo ahora mismo, solo he visto a un uruguayo y a otro que estaba en una fuente parado, a dos personas caminando. Ya llevo unos 10 kilómetros y solo he visto a dos personas, que es rarísimo, porque esto debería estar petado ya de gente en verano. Pero bueno, por una parte malo para la gente de aquí, porque la verdad que está siendo malísimo este año para los albergues, para los bares, para las tiendas, para todo el mundo que vive del camino. Para los que estamos haciendo el camino en estas fechas, pues está siendo una maravilla, la verdad. Para que, no lo voy a negar, estoy disfrutando muchísimo de que no haya gente. Qué bonito, ¿no? Precioso. ¡Wow! Quiero pegársela, ¿eh? Impresionante, ahora tendré que subir, pero bueno. Es una subida. Aquí, de puta madre. De pavé, de eso. ¡Ostras! Tengo que pegarse la, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo, caminando. No hay problema. ¡Qué tío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos llegando a Porto Marín! Creíble. Un paisaje espectacular, ¿eh? es chulo bueno ya en el Miño he cruzado el Segura el Júcar el Tajo, el Duero y ahora el Miño viajazo, ¿no? cruzando ríos para terminar un Cuesta Romp lo bueno es que Miguel ya me ha buscado alojamiento ha llegado aquí hace ya dos horas o sea que ya me lo tendrá todo preparado la fañera con gel de flores impresionante que me ha buscado alojamiento que me ha buscado alojamiento ¡Suscríbete al canal!